Atención. Los partidos políticos se unieron para pedirle al presidente Gustavo Petro que se realice un examen médico. Quieren saber si es acto para el cargo. En el Congreso solicitarán al presidente Gustavo Petro un completo examen médico para determinar si tiene algún problema físico que le impida estar en la casa de Nariño. La última palabra la tendrá el Senado. El país está preocupado por el presidente Gustavo Petro. En 13 meses de gobierno ajusta más de 85 desplantes en diferentes escenarios nacionales e internacionales. En la casa de Nariño nadie sabe nada. Ninguno de los funcionarios tiene control sobre la agenda del mandatario. Casa militar encargada de la seguridad tampoco tiene información anticipada y todo cambia a última hora. El desplante más reciente del presidente Petro fue con la comunidad en Cartagena y con los empresarios de la ANDI en el cierre de la asamblea. En 79 años de historia, nunca mandatario nos había dejado metidos. Un cambio en su agenda fue la escuela de explicación de María Paula Fonseca, jefa de prensa de presidencia, a los periodistas que cubren la casa de Nariño. No lograron tener más respuestas y no quedó claro si Petro obtuvo otros asuntos por atender y seguramente Fonseca. Como pasa con todos los funcionarios, tampoco los conocía. Pero el tema está pasando de castaño oscuro. En los pasillos del Congreso se rumorea que la condición médica del presidente Gustavo Petro no es la mejor. Que algo podría estar pasando y que, por supuesto, se está escondiendo a los colombianos. El senador J. Fernández fue más allá e indicó que los rumores sobre el mandatario, incluso indicaban de una supuesta adicción. ¿Tiene algún tipo de adicción el presidente de la república que no le permite estar físicamente al 100% para responderle al país? Se le pregunta al senador de la Alianza Verde. El riesgo para el país, si cualquier presidente tuviera una adicción, sería muy alto por las decisiones que debe tomar. En sus manos están asuntos de seguridad nacional y podría asumir posturas equivocadas. Aunque no hay confirmación sobre ese asunto y se trata de una especulación, diferentes sectores políticos están considerando presentar una propuesta en la plenaria del Senado para que se conforme una comisión médica con la penalidad de hacerle un completo examen médico al presidente Petri. Carolina Alvarez, representante de Cambio Radical, explicó que, aunque no hay legislación alguna que obligue a dicho examen, las bancadas sí pueden tramitar ante la presidencia del Senado que se pida ese diagnóstico médico al presidente de Colombia. La solicitud es que a través de la presidencia del Senado se solicite un parte de salud del presidente Gustavo Petro que solicite ante la Academia Nacional de Medicina y que acompañe esta comisión con la Federación Médica Colombiana y un tribunal de ética médica que permita practicar el examen médico pertinente. La legisladora cree que es urgente que el país conozca al estado de salud del presidente para acabar con las especulaciones porque tratarse del jefe de estado es un asunto de interés público. Es importante conocer el estado de salud del presidente. No es normal y preocupa la causa por la cual no puede cumplir su agenda. Hay que tener claridad con el país y, si tiene algún problema de salud, se debe conocer. En el Centro Democrático se hará la misma solicitud ante el Senado. El representante Cristian Garcés también cree que hay un vacío en la Constitución política porque no hay un artículo que obligue a un examen para el mandatario. Tradicaremos el martes 22 de agosto una proposición para que sea aprobada la solicitud de examen médico ante una junta médica para tener un dictamen que permite saber si tiene la condición necesaria para gobernar el país o si tiene una situación de incapacidad absoluta que lo obligue a dejar el cargo. El vicepresidente de la Cámara de Representantes, Juan Espinar, acompañará dicha proposición que se radicará en la plenaria del Senado al considerar que los rumores sobre una posible enfermedad pueden afectar al país. Podríamos ahorrarnos el trámite si el presidente Petro le dice la verdad a los colombianos sobre sus ausencias. Ese asunto no es normal y es la imagen del país. Si él está en un tratamiento, tendría la obligación constitucional de informarle al Senado, aunque uno espera que esté bien de salud, digo. Los tres congresistas coinciden en que algo no está bien en la casa de Nariño y que los colombianos tienen derecho a saber qué pasa. No obstante, indican que ojalá estén equivocados y el mandatario no tenga enfermedad alguna. Además, como saben que su petición generará un debate político, aclaran que la solicitud no tiene como finalidad intentar sacar al presidente Petro, sino tener una claridad sobre su estado de salud. Dicha petición al Senado se basará en las evidencias conocidas por el país sobre los constantes incumplimientos del presidente y se pedirá que dicho examen se haga lo más pronto posible. Sin embargo, como no hay jurisprudencia sobre esa materia, si se aprobará la petición, el mandatario tendría la potestad de decirle sí o no al diagnóstico. Si bien no es habitual que se haga esta petición sobre un mandatario, hay ejemplos de que el Senado sí puede pedir esos exámenes. En 2012, cuando Juan Manuel Santos fue presidente y resultó afectado por un cáncer de triostata, se le informó al Senado sobre la enfermedad y el tratamiento que debía cumplir. De inmediato, Luis Barreras, quien era presidente del Senado en esa época, pidió un completo examen médico al entonces vicepresidente Angelino Garzón, quien también padecía una situación médica. Sin embargo, dicha petición de Barreras se interpretó como una manera de sacar a Garzón de la vicepresidencia por las diferencias políticas que tuvieron en ese momento. De hecho, el mismo Garzón dijo en ese momento, que me saquen, no como un hombre que conspiró contra el presidente, sino como un luchador por el respeto a la democracia y la constitución política nacional. Barreras terminó insistiendo de su propuesta, pero pidió a la Procuraduría General de la Nación que revisara el asunto. Esa polémica se acabó pronto. Santos y Garzón siguieron en sus cargos, pero más de una década después se preguntan en el Congreso si a nadie del Pacto Histórico le importa lo que pasa con Petro. ¿Examen sería obligatorio? En medio de este debate semana conoció que se radicó un proyecto de ley estatutario que obligaría al presidente, vicepresidente, alcaldes y gobernadores de Colombia a que se practiquen anualmente un completo examen médico. Se trata de una iniciativa de Carlos Felipe Quintero, representante del Partido Liberal, que tiene nueve artículos y que pondría punto final a las discusiones jurídicas sobre este tema médico porque crearía unas reglas de juego claras para quienes aspiran a estos cargos. Nada tiene que ver con lo que está pasando con el presidente Gustavo Petro, pero es un asunto que pasa con alcaldes y gobernadores porque cualquiera puede sufrir una enfermedad, así que al ser elegidos también deben someterse a estos diagnósticos, porque manejan la seguridad, el orden público, el presupuesto y otros temas que requieren todas las condiciones. El articulado deja claro que cuando sean enfermedades que tienen un tratamiento que no impida ejercer las funciones, no será causal de una incapacidad definitiva. Solamente se tendrán en cuenta enfermedades que le impidan ejercer sus funciones como una demencia senil, un alzheimer o algo parecido. Si se llegara a aprobar esta iniciativa dentro de los tres primeros meses de cada año, presidente, vicepresidente, alcaldes y gobernadores deberán presentar ante la junta médica local su historia clínica para someterse a regunos de examen. Se han analizado todos los juicios de valor constitucional para que no tenga problemas algunos de su aplicación, así que es importante que haya esta obligatoriedad para que los ciudadanos estén tranquilos. El dictamen del examen sería privado, salvo que el resultado sea adverso, y en ese caso sí lo conocerían los colombianos. El consumo de drogas, alcohol y otras instancias tendría que revisarse muy bien si tiene un problema que genera una incapacidad, porque el solo consumo no implica una enfermedad. Ese es el libre albedrío de cada ciudadano. Aunque si existe una adicción, sí podría tratarse como enfermedad para separar del cargo a la persona. Pero ojo, solo se impide que ejerce sus funciones, el resto no. Quintero también reitera que su proyecto no tiene interés político alguno y reconoció que hay un buen ambiente político para el trámite de la iniciativa. En todo caso, los incumplimientos y desapariciones de Gustavo Petro han dado pie para que este debate esté nuevamente sobre el análisis. ¡Suscríbete al canal!